¡A la vez! 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 ¡Tú, tres! ¡Bienvenido! ¡Y vagamundazas! Este es el boy, que dispiñe en la casa, que lo tengo aquí. Ya ustedes saben que lo que es Jorge al aire, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. El que hay ahí. Yo onco negros party. Esto es la canción de uno de nuestros followers, suscriptores, que es un dembocero mexicano. Y eso nos llamó mucho la atención. Nos llamó mucho la atención. Y como él le dio a subscribe y él mismo nos dijo, hicimos la reacción alante. No sé qué y y y. ¿Viene ahora? Piña Man. Piña Man, el hombre de Piña. Endemoniado. La casa de Bob Esponja. Vamos a esto. Endemoniado. La casa de Bob Esponja. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a darle. Puro denbow, puro hombre enredo. Ay, Flow Real. Vamos a ver. Espérate, a Flow el bi, ese chingo del bi que tú oíste ahí. Está bacano, está bacano. Está bacano. Está comenzando bacano. Está comenzando bien, ven. Es un poquito más de base, me lo hubiera ocultado. Sí, un poquito más pesado. Ajá. Me lo vas a negar, mi manera de rapear ronda. Él la puedo igualar, poco a poco voy subiendo y todo. Lo puedes notar, tengo un flow endemoniado. Modo que ahora Flow Real. Demoniado, como un flow viene arrebatado. Modo endemoniado, con el suelo rojo sin paz. Ok. Ok. Un poquito más de mixing. Pero… Un poquito. Ya, pero está ahí, está ahí. Tiene su flow, tiene su flow. Endemoniado, ca, 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 endemoniado. Él tiene que… Tengo un consejito. Tienes que decirlo con más, como con más actitud. Un poquito más actitud y estamos rolling. Mete mano, mete mano, mete mano. Endemoniado, saca, taca, 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 taca. Mente mano, que estoy endembo… Estoy en c parole y endem bowl. Mete mano. Es Perifizado and этомoniado. Es una esa Alternative fiesta de endemoniado. Con mi gente tenemos el mando. Endemoniado. Ok, 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 ok. Tiene su flow. Tiene su flow. Hay algo, hay algo, hay algo. Piñamán, piñamán. Saludo al piñamán, tiene su flow. El flow está ahí, el flow está ahí. Él necesita ayuda en la mixing y como los niveles del B. Ajá, que sale un poquito más. Pero está ahí, está ahí. Y tiene que prenderte más en el video, por favor, para no romper tu cabeza. Tiene el flow, tú eres más duro que sí, tú eres fucking piñamán, ¿tú lo coge? Piñamán, la casa de agua de esponja. Piñamán, ¿quién pone contigo? Nadie, ¿tú lo coge? Piña, y él se le da un piñazo también. Piñamán, la casa de agua de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de agua de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de agua de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de agua de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de agua de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de agua de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de agua de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de agua de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de esponja, ¿dá sí? Piñamán, la casa de esponja, ¿dá sí? Piñamán, tiene que hablarme claro en el chat, háblame claro, esto lo grabaste tú en tu casa, ¿verdad? ¿Vos, vos? ¿Tú dices? Todo lo grabó en su casa. No, esa cámara se ve bien, hay un cambio de cámara que se ve que se grabó con cámara diferente. No, eso no importa, no está hablando del video, está hablando de la canción. ¿Oh, de la canción? La grabaste en tu casa. Te voy a decir por qué. Porque si alguien te grabó eso y te dejó que se te fuera el aire y no te dijo que lo grabara de nuevo, es un hijo de su mamá. Y si le pagaste, es decirle que está de los cuartos por atrás. Dije que los chamaquitos de Alokurujen que tú necesitas un riffón. Un riffón bacanísimo, pero si lo grabaste en tu casa está durísimo. ¡Uf! Endemoniado. Endemoniado. Endemoniado, 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 endemoniado. ¡No, no, joder! Endemoniado, 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 endemoniado. ¿Quién es flotando? Poco, los últimos 30 segundos son. 70 pañones. Es un dembow real. Es un dembow real. Es un dembow real. Yo había hecho demoneado, 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 demoneado. Demoneado, demoneado, demoneado. Demoneado, demoneado, demoneado. Demoneado, demoneado, demoneado. Yo había hecho demoneado, demoneado, demoneado. Demoneado, demoneado, demoneado. ¿Qué the fuck? Pijamán, Pijamán. Pijamán, llámame para el remix. Vamos a tener el remix. No vamos a tener el remix, Pijamán. ¿Qué? Pijamán en la casa de Bob Esposa. Nigga, what the fuck, nigga. El chico está ruling. Hey, it's just cool as fuck that he actually is doing that shit. Yeah, porque nosotros dábamos un live, era. Sí, él lo puso... Oye, estábamos... Sí, estábamos en un live, era dos y el otro. Dice, yo soy un dembocero mexicano en la una. What the fuck? Manda la vaina. Manda la vaina para nosotros ver que lo que es. Hey, hey, hey. Me gustó, me gustó. Si tú vas a seguir haciendo dembow, suelta del miedo, porque está un poquito cohibido, un poquito. Y endemoneate de verdad, desgraciado. ¡Mete mano! ¡Suelta! Y olvídate de la plebería, que eso es lo que hablan en el dembow. Si tú te pones mucho el dembow, eso es la plebería lo que es. Mete mano y ya. Mete mano, durísimo. Y la promoción es la vaina. No la promoción, los tags. Pon República Dominicana, no ponga México. Yeah, yeah. Métente para allá, porque... Al patio. Si esos tigres te encuentran y dicen que un mexicano no sea un dembow, se van a coger contigo. Llegaste de mí. Llegaste de mí. Muy duro, muy duro. ¡Piñaman endemoneado! Estoy en cerveza por ti, mío. Te estoy ayudándote. Estoy en cerveza por ti. ¡Estamos endemoneados, herra, pa' tu madre! ¡Endemoneado! ¡Ah! 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 ¡Endemoneado! 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 No, that's too good. That was good. That was good, yo.